Buenos días chicos, espero estén bien, cuidándose en casa mucho. Hoy les quiero dar la bienvenida a nuestro espacio del programa de integración PIE. Bien, donde vamos a compartir en el área de matemáticas con el curso de tercero básico y donde vamos a ver lo que son las multiplicaciones. ¿Qué es una multiplicación? La multiplicación es una suma abreviada en donde un número, primer factor o multiplicando se repite varias veces, tanto como indica el segundo factor A multiplicador. ¿Cuáles son las partes de la multiplicación? Tenemos el primer dígito denominado factor, el segundo dígito denominado factor y esto nos da un producto. ¿Cuál es el objetivo de la multiplicación? Por lo tanto, es hallar el producto entre dos factores. Entonces, acá les traigo dos ejemplos que vamos a graficar ahorita, a demostrar. Lo que es 5 por 3, que es igual a 15. Es lo mismo que hagamos una suma del 3 cinco veces, que nos da un total de 15, o nos apoyemos con los bloques. Como ven acá, ponemos tres bloques, cinco veces, perdón, tres bloques, nos da un total de 15. Acá lo podemos graficar de esta manera, con manzanas. Lo hacemos de manera horizontal, cinco manzanas, tres veces. Entonces, cinco por tres es igual a 15. Otro ejemplo que tenemos aquí es 4 por 4, 16. ¿Cómo lo podemos hacer de manera pictórica o gráfica? Tenemos cuatro pinos, y cada pino tiene cuatro guinaldas. Esto nos da un total, sacando, extrayendo solo la guinaldas, nos da un total de 16. Lo mismo se repite aquí abajo, tenemos cuatro casas, con cuatro ventanales cada una. Extraemos los ventanales y hacemos un conteo total de las ventanas. Acá, en otro ejemplo, que tengo acá, es con monedas. Vamos a gratificar 6 por 2, que es igual a 12. Entonces, colocamos las seis monedas de manera horizontal, las repetimos dos veces, porque es por 2. Entonces, colocamos que 6 por 2 es igual a 12. Ahora sí, chiquillos, continuamos con la resolución de problemas con multiplicación. Y acá les tengo el siguiente enunciado que dice así. Pedro y María van al bosque a buscar manzanas, y cada una recolecta ocho manzanas. Entonces, nos piden, ¿cuántas manzanas recogen en total Pedro y María? Ahora, muy bien, procedimos a resolver esto. Pero lo vamos a hacer de manera pictórica, como lo tengo acá. Tengo que María y Pedro recolectan ocho manzanas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, tenemos que 8 más 8 es igual a 16, ¿cierto? Entonces, si lo queremos hacer de esta manera, tenemos que, de manera horizontal, colocamos las ocho manzanas de Pedro, luego las ocho manzanas de María, y quedaría 8 por 2 es igual a 16. Y de esta manera podemos resolverlo. También les quiero compartir un recurso que traje para que realicemos lo que son las multiplicaciones de manera más didáctica y más fácil. Necesitamos 8 porotos o semillitas de María y 8 para Pedro, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Entonces, comenzamos con nuestro apoyo. Acá tienen sus numeritos. Como ven, colocamos los de María. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora, repartimos lo de Pedro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Cómo podemos saber cuánto es 8 por 2? Contamos el total de nuestras semillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Entonces, acá tenemos que 8 por 2 es igual a 16 con el apoyo de este recurso. Ahora bien, continuamos. En los datos de nuestro ejercicio o nuestro problema de multiplicación tenemos 8 manzanas de Pedro y 8 manzanas de María y que son dos niños, ¿cierto? Y acá nos preguntan cuántas manzanas recogieron en total Pedro y María. ¿Cómo nos apoyamos? Con una multiplicación. 8 por 2. Nos vamos a la tabla del 8. Si no manejamos las tablas, la podemos tener a un lado. De esta manera, buscamos cuánto es 8 por 2. Esto me da 16. ¿Ya? Nos da 16. Entonces, le damos respuesta a nuestro enunciado que dice lo siguiente. ¿Cuántas manzanas recogen Pedro y María? ¿Cuántas manzanas recogen 16 manzanas? Muy bien, chiquillos. Con esta me despido. Espero que no olviden practicar en casa, se cuiden mucho y repasen las tablas de multiplicación. Gracias, que estén bien, cuídense.